El merengue, el merengue, cien por ciento retro Mamita Bienvenidos sean todos ustedes Les habla Néstor La voz extrema de todo el territorio nacional Tengo el inmenso placer de presentarles Desde el estado al suave Faser Music Qué pena Que no te acuerdas de lo que hicimos aquella noche en la más arena Qué pena Que se lo juro que no juramos frente a la mano Valió la pena Qué pena Que no te acuerdas de lo que hiciste Te volvería de luna llena Y mi corazón se llenó Que no te acuerdas de cómo terminó Y si no te acuerdas de mí Déjame morir aquí Y no le tengas compasión A mi pobre corazón Y si no te acuerdas de mí Déjame morir aquí Y no le tengas compasión A mi pobre corazón Es mi gran pasión Querido Querido Es mi más amado En mi vida Yo nunca he pensado En dejarte Es mi más divino En mi vida Si algún día Me vas a olvidar Por otro Por mi parte Te digo Que nunca más Poder A tener un amor Tan bonito Como el Que no vas Un amor Que está tierno Y lleno De felicidad Los mejores éxitos De los ochenta Los escuchas Por Razer Mirense Tus ojos Me tienen tus ojos Cuando me miras Inquietan mis ojos Y quiero Anujarme En aguas Profundas Teñidas De rojo Tu boca Que tiene Tu boca Te vienes Sabrosa Calma Liste Tu boca Que cuando me besas Atrapa mis labios Y me vuelves Y me vuelves loca Yo no puedo Dejar de soñarte Y noche tras noche Tener junto a mí En mis sueños De amor Incesante Un cálido Amante Despertar Entre nubes Tu beso Sentir embelezo Estar junto a ti Y tu cuerpo Posada en mi cuerpo Y sobre mis ojos Tus ojos No tenemos nada Que ver con nadie No tenemos nada Que ver con nadie En la preferencia De todos ustedes Aquí está Aquí está Ya Llevándote la mejor vanguardia De la música La que te gusta La que te gusta Por una lágrima De amor De amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces Tu mentira Y perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Y hoy otra vez Me has convencido Con esa lágrima De amor De amor fingido No partiré Ya no habrá olvido Aunque yo tenga Que vivir Arrepentido Por una lágrima De amor De amor Fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces Tu mentira Y perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Más de una vez Me has engañado Más tú me dices Que eso no es Ningún pecado ¿Qué voy a hacer Con tal descaro Hacerme el tonto Sentirme fracasado? El merengue Al estilo La ericción Y ese Con alto nivel En profesionalismo Me voy al sur A un lejano pueblo Donde un día Se fue El amor De mis sueños Juro Volver De las tierras De fuego Hace tiempo Más yo Solo tengo El recuerdo Hace tiempo Más yo Solo tengo El recuerdo Más yo Juro Volver De las tierras Hace tiempo más yo hago, solo tengo el recuerdo Yo perdíme en la nave del amor, atravesando fronteras Porque yo sé que me esperas La mejor música te la traes La diferencia Delectado Anzuategui DJ Mauricio Martínez DJ Junior Hernández Quiero sentir el calor de tu cuerpo Quiero me hagas mirar de pasión Quiero tu cuerpo muy junto al del niño Quiero mi rompas hasta el corazón Cuando te siento pelado en el pecho Y tu sudor es bala por mi piel Una locura de amor que me embarga Haga sentirlo sin tan enloquecer Este momento quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos pidiendo Papi soy tu hembra y por eso te lo doy Este momento quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento Sentir por siempre lo que siento hoy Te vi Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba Tan profunda Tan profunda su mirada Ya no la pude apuntar Y empalaga tu susurro Que me llevas del infierno Tu cintura en mi estremeza Y el peligro que se siente cuando estás cerca de mí Bésame suavemente Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita Dame un besito en la besita Dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito a mi cielo Dame un besito por ti muero Dame un besito tranquilito Dame un besito Jesús Martínez Jesús Martínez Eres máximo creador Laser Dímese No hubo tiempo de apagar la luz Despacito yo te desnudé Mi noticia tu mirada Me asoluda en la garganta Cuando me arrapas mi piel No hubo tiempo de apagar la luz Y tu cuerpo me sabe a mi piel El sudor que hay en tu espalda Me venena y me da ganas De comerte de una vez No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro Cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro Cuando yo siento un suspiro Cuando penetras mi piel No me lo vas a pasar No me lo vas a acabar Cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar No hubo tiempo de apagar la luz Porque yo tengo lo que quieres tú Cuando yo siento un suspiro Cuando me arrapas mi piel No hubo tiempo de apagar No hubo tiempo de apagar la luz Nos adaptamos constantemente No hubo tiempo de apagar la luz No hubo tiempo de apagar la luz No hubo tiempo de apagar la luz Verás que estoy muy bien Bien hecha Con todas las facilidades A tu medida A tu medida A tu medida A tu medida Mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón Desde San José Desde San José de Guanipa El espectáculo que mueve multitudes DJ Mauricio Martínez Nexer Víjense Bella Muchachita bella Entre mil estrellas Tú eres la más bella Tienes En tu piel morena Calidad sucena Aroma de amor Bella Muchachita bella Yo por ti te diera Más que mi alma entera Dime ¿Quién puso en tus ojos Lágrimas y enrojos Y desilusión Y desilusión DJ Junior Hernández The Mixer Graphics Mamita Quiero vivir Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensarme Enamoré De un corazón Que se burló de mí Al final Junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar Entre tus besos La pasión Que siempre quise hallar Que murió Junto a tu corazón Junto a tu corazón Junto a tu corazón Junto a tu corazón Razer Music El espectáculo musical Pues Esa noche de amor Cuando te conocí Que noche tan feliz Cuando tu amor Me entregaste Y tú me juraste Que eran para mí Noches de amor Y deseo Eran las estrellas Todas para mí Y tú En mis brazos Rendirás Dos cuerpos Esnudos Haciendo el amor Ese calor Que de ti Sancion Yo no podré Olvidar Jamás Eran tus Nuerpos El dulce paz A la luz De las estrellas Solo te pido Que por favor Vuelvas a mí Una noche más Porque sin ti Me siento Morir Vuelve de nuevo Mi amor Yo quiero estar Senta de ti En la vida Y disfrutar De esos momentos Bellos Bellos Desde que tú Lo eres Todo en mi vida Yo quiero estar Cerca de ti En la vida Y disfrutar De esos momentos Bellos Desde que tú Tú lo eres Todo en mi vida Sentir El lindo amanecer Junto En su cuerpo De mujer Vivir Contigo Siempre así Y proseguernos Vengan Siempre Junto A ti Pensar Que eres Mi jardín Quieres Pasos Hacer Para querernos Razer Music DJ Mauricio Martínez Mamita Yo por ti Me desespero DJ Junior Hernández Estoy muriendo Lento corazón Perdiendo la razón Por tu querer Estás matando El tiempo y la pasión Burlando la ilusión De un gran amor Oh 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 Más allá del amor, más allá del amor sin fronteras No existen barreras que fueran de tener lo que siento por ti Sin dudarlo una vez, sin dudarlo una vez yo te dije Que conmigo no habrían cicatrices de esas que hacen sufrir Será que tú ya no me quieres, tal vez a otro hombre prefieres Quizás, que no quiero entender Que tú, no estás para mí, más allá del amor Razer Music, totalmente diferente Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Y sufrirás como he sufrido yo Y llorarás, muy triste llorarás Te di mi amor, te di mi corazón Al recibir tu infamio y tu traición Te di mi amor, te di mi corazón Al recibir tu infamio y tu traición Ahora me dices pronto cambiaré Mas yo te digo nunca te veré Adiós amor, por siempre digo adiós Adiós amor, no volveré Adiós amor, no volveré Adiós amor, pronto me iré Te di mi amor, te di mi corazón Te di mi amor, te di mi corazón Al recibir tu infamio y tu traición Ahora me dices pronto cambiaré Mas yo te digo nunca te veré Adiós amor, pronto me iré Adiós amor, no volveré DJ Mauricio Martínez La diferencia Del estado Anzuategui DJ Junior Hernández The Mixer Graphic Marinero, 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 si Marinero, marinero, si Si, 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 si No es normal lo que está pasando en mí Yo tengo en mi recuerdo Porque a veces no comprendo Porque te siento así Que, que, que cosa Yo no sé qué pasará Hay algo raro en mí Porque ese marinero Porque tanto yo lo quiero Me habrá dejado así No puedo explicar Lo que me sucedió Él llegó a mi vida Como un barco sin timón Luego sin querer Yo me enamoré Me envolví en su cuerpo Cual sirena sin razón Marinero, marinero, si Yo de ti me enamoré Marinero, marinero, si Y nunca te olvidaré Marinero, marinero, si Ven, abrázame otra vez Marinero, marinero, si Ven y llévame hasta ti Quiero recorrer la noche Por la inmensidad del mar Marinero Marinero, marinero, si Yo de ti me enamoré Marinero, marinero, si Yo de ti me enamoré Marinero, marinero, si Y nunca te olvidaré Marinero, marinero, si Marinero, si Ven, abrázame otra vez Marinero, marinero, si Ven y llévame hasta ti Quiero recorrer la noche En la inmensidad del mar Marinero Y te vas, y te vas lejos de mi Y no sé Cómo puedo estar sin ti Y ese amor Que yo siempre te ofrecí Y algo más Morirá dentro de mí Y aquellas noches en mi lecho Fundo aquí Y mis caricias y los besos que te ofrecí Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y el recibirte entre mis brazos siempre a ti Y te das Y te vas 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 lejos de aquí Y jamás Y jamás Yo sabré que fue de ti Tú tal vez Nunca pienses más en mí En mi amor Y en todo lo que te di Y en todo lo que te di Y aquellas noches en mi lecho Y en todo lo que te di Y en todo lo que te di Y me lloró en mi lecho Y en todo lo que te ofrecí Y en todo lo que te di Y en todo lo que te ofrecí Te vas, amor, y te vas Oh, sí Tú vas, amor, y te vas Sí No te pares, amor, y te vas Sí No te pares, amor, y te vas No te pares, amor, y te vas